El dengue sigue atacando sin piedad y ahora lamentablemente le ha tocado al popular Herminio Juárez padecerlo. Lo encontramos en una vivienda en donde lo han hospedado y atendido desde que comenzó con los síntomas. Su malestar más que evidente, tanto que no pudo ocultar el vómito y dolor abdominal que ya se hace presente sumado a la alta temperatura. Un día entierto. ¿Cómo empezó todo? Dormí un rato temprano, un día. Y cuando me levanté ya amanecí a mi mamá, mirándolo en el cuerpo. Inmediatamente al ver su gravedad nos movilizamos junto a él a una clínica en Cofradía, a la espera de los nuevos exámenes que le revelen cómo se encuentra su hemoglobina y plaquetas. Me siento más difícil, pues. El cuerpo, los ojos, me duele la barriga, la cabeza. Ya no puedo, verdad, seguir ya. La verdad, solo quiero estar descansando. Es un solo puesto. Primero yo, para volver a recuperar. Dios quiere, Dios quiere. Dios toma las decisiones. Si Dios quiere que siga viviendo, me voy a seguir viviendo porque es una enfermedad terrible que solamente yo le pueda solucionar. Y primero yo, para después los doctores, porque él puede solucionar. Lamentablemente, el doctor Cruz de la clínica Buen Samaritano lo confirma. El dengue está atacando de manera fuerte y no queda otra más que hospitalizarlo. La salud de Herminio se ha complicado. Él lo que tiene es un dengue grave con signos de alarma. Ya presenta dolor abdominal, ya es intenso. Cuando se le palpa el hígado, ya tiene mucho dolor. Pues ahorita, principalmente, lo que necesita son líquidos intravenosos, porque ya comenzó con vómitos. Todo dengue grave tiene que ser hospitalizado. Obviamente, ante la situación de gravedad que tiene Herminio Juárez, todas sus presentaciones para los próximos días quedan canceladas. Y ahora, bajo una estricta vigilancia de parte de los médicos. De estos ha encargado Jimmy Barahona, quien lo ha recibido en su casa al enterarse de su padecimiento. Bueno, me tocó la situación más complicada de Herminio, pero aquí vamos a estar con él apoyándolo en todo lo que se pueda. Vamos a ver cómo hacemos para costear lo que van a ser los gastos de él, porque entendemos que tenemos que tenerlo en una clínica. Si lo llevamos al hospital, lamentablemente, por la medicina que tenemos en el país, pues Herminio se nos puede ir, como ya se han ido muchos hondureños. Acostado, débil, con fiebre, le preguntamos si desearía estar al cuidado de su esposa Wendy. Y lo que nos dijo no sorprendió. Prefiere la soledad a seguir sufriendo a su lado. Se ve mucha violencia. Y la verdad, no es porque yo no quiera abandonarla, la verdad. El que no lo ha vivido con ella, no vaya fácil. ¿Usted en esta enfermedad prefiere estar solo que lo acompañe su esposa? Solito, solito. Bueno, necesito compañía de ella. Solito quiero estar. Totalmente tranquilo. Tranquilo, sí. Herminio ahora está bajo vigilancia, a la espera de no formar parte de la aterradora lista de muertes por dengue. Para HCH, le informó Zulicalis, acompañada por Eduardo El Toro Menjíbar, en cámaras y edición.